Béisbol, buenas tardes Willy, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad, poniéndonos listos para el juego. Willy, ¿cómo te toma la decisión de las estrellas de tomarte como primer pick? Quizás no te lo esperabas, que saliste como el primer escogido en este draft de importancia. Fue una noticia buena, no esperaba que yo iba a ser de una vez primero. Hace mucho tiempo que no jugaba la temporada completa, este año tengo la oportunidad de hacerlo. Y de representar a un equipo ganador, porque este equipo fue campeón de la serie regular. Y es un halago para mí que ellos me den la oportunidad. Un sabor especial teniendo en tus manos y en la mano de tus compañeros, tú decir, cuando viene a ver yo seré un hombre clave en quizás lo que puede ser un campeonato histórico, teniendo en cuenta que las estrellas no ganan desde la temporada 67-68. No, yo ni nací o estaba cuando eso, pero sí, en realidad sí, estamos totalmente positivos. Tenemos un buen equipo y no veo el porqué de no ser campeón. ¿Puede mencionar cuáles son los equipos o cuántos y cuál es tu preferencia, Liga Nacional o Liga Americana? No, no, eso no te lo puedo decir porque en realidad no sé, eso están hablando con mi agencia. ¿Tú entiendes? Hasta el momento no puedo darle ningún dato de algo que se ha previsto. Lo que sí puedo hacer es que yo espero en Dios poder regresar a Estados Unidos y jugar pelota. Y si no, pues miramos a ver dónde vamos, pero hay que seguir jugando. ¿Tú te dirías a Japón o a Corea o a cualquier otra Liga? No, yo me voy a tapar a ti. Donde haya pelota yo voy. Bien, señores, con nosotros Julín Rosario, analizando los gol y Pío Deportes.